Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el profesor de ELIESA, Edwin Ojeda, quien es coordinador del programa Emprende. Hoy quisieramos hablar de ese tema tan importante que es el emprendimiento. ¿Qué actividades realiza ELIESA para promover, apoyar y, por supuesto, educar a todos los venezolanos en este tema tan importante? En Venezuela tenemos la fortuna de que contamos con una de las tasas de emprendimiento más altas del mundo. Según últimos reportes, tenemos que el 15,4% de la población adulta en Venezuela se dedica al emprendimiento. ¿Qué tenemos en ELIESA para estos emprendedores? Tenemos formación continua, tenemos el programa Emprende, que es un programa virtual, tenemos cursos presenciales como Ideas para Emprender, Tenemos charlas sobre Elevator Pitch, negociación para emprendedores, y, bueno, también a nuestros estudiantes de la maestría. Tenemos materia de focalizaje en emprendimiento como iniciativa empresarial. Has nombrado varios puntos ahí muy importantes. Y para que el emprendimiento sea exitoso es muy importante prepararse, porque tenemos todo ese espíritu, ideas, soñamos con cosas que queremos realizar, pero quizás no hacemos un plan de negocio, no hacemos una investigación de mercado, en fin, no escogemos bien un socio. Muchísimos detalles que tiene un emprendimiento. ¿Qué puedes decir en cuanto al aporte que hace ELIESA o que puede hacer ELIESA a aquella persona que tenga una idea? Nuestro principal aporte es que los emprendedores se profesionalicen. Y profesionalizárselo implica que agarren herramientas gerenciales que pueden ser sencillas y las podemos aplicar directamente a nuestros emprendimientos. ¿Cuál ha sido la experiencia de las personas que han ido a ELIESA y han tomado estos cursos especiales en esta área? Mira, recientemente tenemos de las últimas convocatorias de la Academia Guayra, Venezuela, de los tres grupos que estaban, digamos, en ELISA, dos fueron de emprendimiento de ELIESA. Y tenemos experiencias positivas como la gente de Pagoflash, que son unos muchachos veinteñeros que lanzaron su emprendimiento, lanzaron su empresa, gracias al programa Emprende. Y conseguimos este crédito. Muy interesante. También mencionaste el tema ese Elevator Speech o Elevator Pitch. ¿Qué es eso? Elevator Pitch es decir tu idea de negocio en dos minutos. Así de sencillo. Y la metodología es... Es uno de los ejercicios más fuertes que existe. Es uno de los ejercicios más fuertes. Y la metodología es, suponte que nos consigamos en el asesor de este centro comercial y que desde el sótano hasta que llegamos aquí, yo sea capaz o tú seas capaz de decirlo en tu idea de negocio en dos minutos. Vamos a hacer un programa especial sobre el Elevator Pitch. Como el subito. Porque es vital, sobre todo en los medios, en la radio, en la televisión. Es muy importante poder transmitir un mensaje de esa manera. A veces no tenemos oportunidad de hablar. Cuando vamos a presentar una idea, quizás nos dan un momento simplemente para hacer... Dos minutos. Dos minutos y es como mucho. Y tenemos que hacerlo eficazmente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa Gerencia para Todos. Muchas gracias Edwin por estar aquí. Vamos a tener a Edwin Ojeda, que es el coordinador del programa Emprende, aquí en Gerencia para Todos, continuamente. De modo que nuestros amigos emprendedores van a tener la oportunidad de obtener esta valiosa información del IESA. Muchas gracias. Y nos pueden saberse aquí por el Twitter, arroba Emprende. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros aquí en Gerencia para Todos.